Único, Neil. Único. Pero todo sucede en un día de trabajo de un superhéroe. No aprueba mi estilo de vida de superhéroe. Solo la invité a cenar para mostrarle que todavía soy una persona cuerda y amorosa. ¡Espera! ¡Espera! ¡Garrapata! ¡Tengo una idea! Ese es el cronómetro. El fettuccini está listo. La salsa está hecha. Toma, macera el ajo. Hoy no habrá patrullas, pequeño amigo. Hoy es nuestro día libre. Pasaremos todo el tiempo juntos. Lo siento, Dot. ¿Arthur? ¡Garrapata! ¡Vámonos!